Así despertaba de su pesadilla Santos Quisquiche Aguilar, encadenado y con golpes en diversas partes del cuerpo. Estaba solo, recostado en un colchón maloliente y pensando lo peor. Había sido secuestrado el día anterior y sus captores exigían 20 mil soles a cambio de su vida. Tranquilidad nomás, señor Santos, por favor, ya. Su policía lo va a liberar gritando toda la seguridad. Fueron 16 horas de espanto las que vivió Santos Quisquiche, exalcalde de Oxamarca, distrito de la provincia de Celendín, en Cajamarca. Pero el plan para secuestrarlo se habría puesto en marcha hace seis meses. Aproximadamente desde el mes de noviembre del 2018, cuando estaba por terminar su gestión de bien. Todo nace, según el alcalde, por el préstamo de un dinero que habría hecho uno de sus gerentes municipales a título personal. Al no saldar la deuda, éste le habría dicho al exalcalde que el dinero fue destinado para la municipalidad. Por eso ahora el prestamista le cobra a Quisquiche. Todo está en investigación. ¿Por qué lo secuestran a usted? Supuestamente por el préstamo de los 15 mil soles, ya, que el señor, ya, un señor, David Moisés Hidalgo, se hizo responsable, ya. Pues yo le dije que devuelve ese dinero y no devuelve. En este momento se está presentando una intervención por el plan de la deuda de secuestro. La deuda que afrontaban, aparentemente, era con Mil Evaristo de la Cruz, quien según la policía habría montado un plan para presionar al alcalde y obligarlo a pagar la deuda a cualquier precio. Es entonces que a través del Facebook, una mujer debía buscar la atención del exalcalde. Acepto la invitación a través del Facebook porque era amigas en común de un trabajador de la municipalidad, pero en el Facebook me dio su número la chica. Entonces ha pasado como dos meses, no me daba importancia, ¿no? Entonces hace dos semanas, ya, atrás, recién, ella por el WhatsApp me agrega, ya, y me escribe y se me daba, se coqueteaba. Según el exalcalde, cuando él llega a Lima en busca de un lugar donde comprar una computadora, la mujer se contactó con él y se citaron. Luego de tomar desayuno con ella, suben a un taxi y él no recuerda más. Aparentemente habría sido dopado. Y después de diez minutos no se acuerda de nada y después cuando despierta que lo habían asaltado y le ponen una capucha. Efectivamente, dormido y con el rostro cubierto, el exalcalde fue cambiado de vehículo para luego ser trasladado a dos propiedades diferentes. Cuando despierta logra ver a la mujer y a dos sujetos, quienes lo golpearon y amenazaron. Lo que vino después fueron las llamadas a su familia para exigir 20 mil soles a cambio de su vida. Escúchame, acá nadie le está robando nada a su pozo. Acá él le está cobrando una cuenta que él debe, nada más, ¿me entiende? Este disculpe, ¿por qué le prestó? Porque créame que a mi casa nunca llegó un solo. O sea, yo no sé para qué le prestó a usted ese dinero. No sé, señora, yo no sé. Si usted no sabe, imagínese, imagínese yo. A mí solamente me mando a hacer mi trabajo, nada más. Los familiares del exalcalde confiaron en la policía y denunciaron el caso. De inmediato, los agentes de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri hicieron el seguimiento a las llamadas telefónicas y ubicaron la jurisdicción donde estaba la víctima, San Martín de Porres. Con labores de inteligencia detectaron la actitud sospechosa del ocupante de este vehículo. Al intervenirlo, los agentes detectaron que desde el celular del conductor se hacían llamadas a los familiares del exalcalde secuestrado. Así que lo detuvieron. ¿Y su otro nombre? Paul. ¿Paul qué? Evaristo de la Cruz. ¿Está haciendo la intervención del sujeto? Fue aquí donde Neil Evaristo de la Cruz tuvo que confesar dónde tenía secuestrado al exalcalde de Oxamarca y la policía fue rápidamente al lugar indicado. ¿A dónde está? En el momento que vi, escuché que venía un gajén y les vi, sentí temor, pensé que eran sus más delincuentes. Entonces cuando ellos vienen, el policía con su foco adelante, su linterna, entonces me decían, Santos, yo soy tu policía. Entonces ya pues volvió el alma a mi cuerpo. La soga con la que le tenían atado a los pies, la habían amarrado a una viga que está al baño, al costado, y le decían, si no nos va a depositar el dinero, te vamos a colgar de los pies. Sin embargo, ante lo evidente, según el abogado del presunto secuestrador, esto fue un secuestro a pedido, que como se ve, parece haber incluido cadenas, sogas y golpes. Y está probado que el señor alcalde, el exalcalde, detenía un dinero de 15 mil soles a mi patrocinado, que ha venido cobrándole constantemente y no le ha cancelado. Situación por la que, por la cual cometió un error, nadie está indicando que ha hecho bien, pero los secuestros no se dan para cobrar, porque él solamente estaba cobrando la deuda que le tenía el señor alcalde. ¿Y para eso lo tenía amarrado, encadenado, lo tenía contra su voluntad? Indudablemente que eso está mal, por eso está en investigación, porque según manifiesta mi patrocinado, que el mismo alcalde le dijo para que mi señora me crea que me manden la plata, encadéname y amárame. Los abogados tienen su posición, van a defender a su patrocinado, lógicamente, pero ante las evidencias, realmente es un secuestro típico, porque ha habido el traslado, ha habido el levante, o sea, el secuestro propio, ha habido el traslado a la casa del secuestrador, lo han llevado a la zona de cautiverio, ha habido la negociación para la liberación y después el rescate y la liberación que hace la policía. La víctima ya se encuentra en su natal Oxamarca, desde donde intentará olvidar este episodio. Exige justicia y pronta captura de todos los culpables. Mientras tanto, se sigue investigando al presunto secuestrador, quien tiene mucho más que decirle a las autoridades, sobre todo la identificación de sus cómplices.